Así es Humberto, saludamos a la terapeuta Reina Gómora, quien nos hablará de Una Navidad Sin Ti, una conferencia gratuita que ofrecerá la próxima semana. Reina, muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días Fátima. Pues para comentar esta conferencia, Reina, ¿cómo surge la idea de realizarla? Ah, mira, pues cada año he ofrecido esta conferencia que se llama Navidad Sin Ti, con la intención de... Las fechas navideñas, el fin de año siempre trae cierta nostalgia y recuerdos, especialmente por las personas que ya no están. Sin embargo, este año, este especial año, me parece muy importante poder otorgar o compartir más bien un espacio con las personas que están viviendo el duelo por la pérdida de un ser querido por la pandemia o por alguna otra circunstancia que en esta situación mundial la hace especialmente complicada. Y puede hacer especialmente, disculpa la redundancia, compleja la elaboración del proceso de duelo. Entonces, es muy importante que las personas, o me parece que es muy importante que las personas tengan un espacio en donde poder identificar qué les sucede, pero también que se hagan de herramientas para poder elaborar el duelo. Fíjate que, por lo menos, si hablamos, no sé, 100 mil muertes en este país, estaríamos hablando que por lo menos habrá 100 mil personas en duelo pensando que es un familiar por persona que murió, y no es así. Sin embargo, no se está visibilizando el... no se ha visibilizado el duelo que están viviendo. A veces es muy difícil conectar con lo que sentimos, identificar lo que nos está pasando, y bueno, el riesgo es que el duelo quede encapsulado y que se quede, pues, esta imposibilidad de poderlo expresar. Entonces, es... y a veces, como de repente entramos a las cotidianidades, no nos damos cuenta de la importancia que puede tener o la repercusión en nuestra vida futura que puede tener el no darnos cuenta que estamos en duelo, el no atenderlo, y bueno, el confinamiento lo hace más complicado. Entonces, creo que es muy importante identificar qué nos está pasando, qué necesitamos y cuáles son las vías para elaborar nuestros procesos y tener una mejor calidad de vida emocional y relacional. ¿Y cómo manejar todo este tema, Reina? Porque, pues, como bien mencionas, es algo difícil y todas las personas tienen diferentes maneras de manejar, pues, esta situación, ¿no? Sí, sí. Todos somos diferentes, dependiendo de lo que signifique la pérdida de nuestro ser querido. Tenemos formas de reaccionar diversas ante la vida. Sin embargo, hay algunas generalidades. Y esta conferencia habla específicamente de la Navidad. Habla específicamente de qué o cómo, como posibilidad, claro, nunca habrá una regla, ¿no? Es una posibilidad de cómo poder transitar estas fechas sin la persona, sin nuestro ser querido, sin la persona que nos es importante y que ya no está, que murió. Entonces, la idea es otorgar o la intención u objetivo es compartir, además de conocimientos, herramientas para qué hacer en estas fechas sensibles, qué hacer en esta Navidad. Sí, ciertamente, Fátima, todos reaccionamos diferente, pero también tenemos una biología que nos hace reaccionar de algunas maneras para defendernos ante el dolor. Entonces, aquí la intención tiene de identificar, identificar qué podemos hacer en Navidad, cómo podemos acompañarnos, ayudarnos, apoyarnos. Y también eso, Fátima, identificar cuál es mi respuesta individual ante el duelo. No solo creer que lo que dicen los otros es lo que debe de pasar, porque de repente, como sociedad, todos creemos lo que debe sentir el otro, pero no identificamos lo que yo necesito. Entonces, esta es una oportunidad para eso, para identificar a mí qué me pasa y no solo poner el ojo en la otra persona, sino también hacerme cargo de mí, cuidarme y hacer lo que requiero, porque sí, todos tenemos respuestas diversas. Y el duelo no solamente es llorar, no solamente es tristeza. El duelo implica muchos más cambios en muchas más áreas de nuestra vida y es importante atenderlo, porque en los duelos por COVID tienen, algunos autores le llaman, puede ser un duelo o convertirse en un duelo de riesgo, porque tiene diversas características que son específicas que llevan a la complicación de los procesos de duelo. Por eso es muy importante atenderlo y atenderlo específicamente en estas fechas y en este año que ha sido tan complejo para todos, en donde todos hemos perdido algo y muchos han perdido a seres queridos. Así es, y todavía más complicado para aquellas personas que de alguna forma se sienten responsables de haber transmitido el virus a su familiar y que desafortunadamente perdió la vida, ¿no? Sí, Fátima, la verdad es que es compleja la situación porque efectivamente hay muchas sensaciones de culpa, porque yo, y entonces se siente una carga, una responsabilidad tan importante, tan fuerte, tan grande, que no es de ellos. Sin embargo, se vive, entonces hay que atenderlo, hay que apoyar a estas personas que están viviendo situaciones tan complejas. Sí, mira, hay culpas, hay el no poderse haber, no haberse podido despedir del ser querido, el no poder identificar ni siquiera los cuerpos, el no poder tener relaciones de contacto cercanas. Los seres humanos necesitamos al otro, vincularnos, necesitamos al otro para poder acompañarnos en trascentar nuestros procesos de vida. Y los duelos no son una excepción. Y hoy en el confinamiento es muy complicado podernos apoyar y ser contenidos. Pues la soledad y el aislamiento también es un tema complejo o un factor que está involucrado en que los procesos de duelo se puedan convertir en un asunto complicado y de difícil elaboración. Claro, Reina, menciónanos el horario, el día y por supuesto la plataforma por la cual las personas que nos están sintonizando van a poder unirse contigo para esta charla. Muchísimas gracias, Fátima. Sí, efectivamente, el próximo jueves a las 8 de la noche, ojalá se puedan inscribir y estar. No tiene costo, se llama Navidad Sin Ti, va a ser vía Zoom y lo único que tienen que hacer es comunicarse por medio de la página en Facebook, que se llama Duelo y Crecimiento, pueden mandarnos un mensajito únicamente con su nombre y su teléfono para poderles enviar el link de acceso a la conferencia o al teléfono 5561-801443 para que puedan enviar su información, su interés por la conferencia. Tendrá una duración de una hora, el acceso será cinco minutos antes de las ocho para que podamos empezar puntuales. Perfecto, Reina, te agradecemos mucho toda esta información, por supuesto la invitación ahí está de parte tuya y también de nosotros porque es un tema que sin lugar a dudas se tiene que tratar. Muchas gracias, Reina, que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias y gracias Cipse por el espacio. Hasta pronto. Gracias, buenos días. Nos vamos a ir del otro lado del estudio, Humberto tiene más información.